Gracias a Dios por otro día que nos regala, que alegría y que bendición, yo espero que estés muy bien donde quiera que estés, que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma, recordándote que nada hay imposible para Dios, que Él es más grande que todas las cosas. No digas qué problema tan grande, no digas eso. Dile al problema, yo tengo un Dios más grande que cualquier problema y Él todo lo puede y me respalda. No digas no tengo, di yo tengo muchísimo dinero. No confieses eso, declara, yo soy bendecido porque Él se hizo pobre para que yo fuera rico. Así que vamos a confesar la palabra de poder, porque para Dios nada hay imposible. Isaías 41.10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y he aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y humillados. Los que contienden contigo serán como nada y perecerán. Dejemos todo temor y confiemos en nuestro Señor y Padre, dueño del cielo y de la tierra. Esta semana reforzando, hoy que es fin de semana, declarando que vamos a tener un fin de semana espectacular, que hoy viernes Dios ha creado un milagro poderoso que llega a nuestra puerta. Él mismo manda sus ángeles para que nos ayuden en nuestros milagros, milagros creativos y se vuelvan realidad. El Señor ha dispuesto hoy muchas bendiciones para tu vida, para tu casa y para todo lo que Dios ha puesto delante de ti. Pongamos delante de Dios todas las cosas esta mañana, declarando que Él es el soberano y el gran yo soy de todo lo que tenemos. Señor, tú eres el soberano, el Dios fuerte, el Dios temible, el dueño de todo. Y hoy presentamos delante de ti todas las cosas, Señor, nuestros planes, nuestros anhelos y nuestros deseos, nuestros sueños, declarando que contigo los podemos realizar. Te pedimos, Señor, Dios todopoderoso, que tú envíes los contactos y las personas que han de venir hoy a ayudarnos, a bendecirnos y permítenos también ayudar y bendecir, Señor, que hoy sea el día perfecto, Dios. Bendecimos, bendecimos todo lo que nos has dado, declarando tu sanidad, tu salud, tu paz, tu gozo, tu unción en cada uno de los que nos escuchan. Y declarando que este fin de semana es un fin de semana de bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Un feliz fin de semana, un feliz viernes. Descansen y denle gracias al Señor porque Él está de nuestra parte.